Hola, ¿qué tal amigos de Sionoticias.tv? Yo soy Mimi Carrillo y en esta ocasión tenemos una entrevista súper exclusiva con el actor Hugo Catalán que forma parte de la penelobela Huérfanas que se estrena este 29 de agosto a las 7 de la noche por Azteca 13. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿El nombre de tu personaje? Hola, bien. Bien, aquí en este jardincito cercano a donde grabamos aquí en los estudios Churubusco. Y bueno, mi personaje se llama Jonathan. Es un chico bastante tímido. Y es el hijo del portero de la vecindad a donde llegan a vivir. Pues bueno, ahí ocurre todo, ¿no? Digamos que es el punto medular. Estás participando, puede decir que tienes un romance con Gloria Carrillo, ¿no? En la novela. Carla Carrillo. Carla Carrillo, perdón. Hasta ahora no se ha dejado, digamos, que estoy haciendo mis esfuerzos. Bueno, el personaje está haciendo sus esfuerzos. Pero sí, es como la... Ella, su personaje es una chica, se llama Melina el personaje. Es una chica completamente frívola y material y es como todo lo opuesto a mí, ¿no? Sin embargo, eso es lo que me atrae y, bueno, a ella también le gusta. ¿Vas a tener un triángulo con otra actriz? Pues varias, en realidad. Ah, vale. En realidad, yo cuando vi el personaje era como súper tímido, ¿no? Al principio. Pero, pues bueno, luego resulta ser como que muchas chicas están ahí. ¿Te ha costado un poco el trabajo llegar a las filas de Tebateca y qué es lo más difícil que te ha costado en tu carrera? Mira, sí, trabajo sí, ¿no? Uno luego tiene que sacrificar muchas cosas, pero sobre todo lo más difícil ha sido esperar las oportunidades, ¿no? No siempre es tan cuando lo hicieras tú. Tienes que esperarlas y a veces es que cuando no hay trabajo, no hay nada de trabajo y cuando tienes un proyecto de repente te bablan para otros cinco y no puedes, ¿no? Entonces eso es complicado de manejar, a veces. Y también creo que la televisión tendría que romper muchos esquemas de repente, ¿no? Entonces es un poco... Eso me cuesta trabajo también porque, pues no sé, yo soy moreno, entonces no sé, nunca hago personajes de junior o de niño rico porque soy moreno y no, no sé, no ha... Todo es por decir como que la televisión es un poco así. ¿Qué es lo que está? No, cuadrada. O sea, los que tienen ojos azules tienen que ser ricos y los que son morenos tienen que ser pobres, ¿no? O sea, es como este mundo de la televisión, o sea, aunque sea el galán, pero el pobre, ¿no? Y generalmente, bueno, pues tratan como de enaltecer a los pobres y esto, ¿no? O sea, pues siempre los pobres son buenos, ¿sí? Este tipo de cosas que son como un poco esquemas antiguos. Eso sí me cuesta trabajo. Porque, pues, te cierra, ¿no? A otras cosas, ¿no? De repente me encanta hacer personajes que son villanos y no me ven cara de bueno, ¿no? Entonces, digo, por eso puedo ser un gran villano porque tengo cara de que no mato una mosca, ¿no? Eres discreta. Pero tómala, ¿no? En cuanto a... ¿Cómo llegó Huérfanas a tu vida? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu personaje? Mira, yo hice una audición, como todo el mundo, ¿no? Ahora que me hayan llamado a esa audición, pues tiene que ver que ya conocían mi trabajo, los productores, y una... pues los escritores me habían visto en teatro. Entonces, pues, de ahí que me vieron en una obra en la que estaba ahí. Pensaron que quizá yo era el indicado para ese personaje, para Jonathan, ¿no? Sin embargo, pues tuve que hacer una prueba, ¿no? Al final, pues, no, nada es de agarra. Es como que sí, me invitaron a eso, pues ya hice la prueba. Pues que estoy, que estoy. Desde que es lo que más me gusta de mi personaje, ha sido que... es como muy bueno, ¿no? Con todos. Entonces, no, realmente... a mí me ha costado trabajo hacerlo. Porque no se hagan por eso. No, o sea, quiero decir... Tengo una buena relación con todo mundo, ¿no? Entonces, eso... Es un personaje bondadoso y eso es bonito, ¿no? ¿En cuanto a teatro? Proyecto... como tal de teatro, porque estaba en una obra antes de esta novela. Pero dejé la obra porque, pues, tenía que darle prioridad y consultarme en huérfana, ¿no? Tengo unos proyectos de cine para final de año, uno que se va a titular Rencor Tatuado, que espero que todo marche bien con ese proyecto. Es un proyecto dirigido por un... que se llama Julián Hernández, que es muy reconocido. Un gran cineasta. Y... de teatro teníamos la invitación para ir a Polonia con esta obra. Pero bueno, yo no sé ahorita, pues, por qué los tiempos de la novela. Me demandan mucho. Ahorita. ¿Cuántas horas grabas? Por ejemplo, hoy estuvo tranquilo, ¿no? Hoy... Hoy grabé como seis horas, en realidad. Bueno, estuve seis horas, grabé tiempo efectivo dos escenas de dos minutos, ¿no? Tres minutos. O sea, tres minutos que van al aire, pero para esto, pues, estuve seis horas aquí. Hay veces que uno puede estar diez, quince horas aquí y... Puedes estar grabando todo el día, ¿no? Sin pararte, hasta en fin, que tengas tiempo de sentarte a tomar agua. O puede ser que estés esperando horas. Es muy... Es muy incierto. Uno se despierta cada mañana y no sabes, así, cómo va a estar el día. Qué tanto te va a tocar, ¿no? Hay veces que piensas que es un día muy tranquilo. Y dices, ay, sí, qué rico, va a estar tranquilo. Tómala. De repente estás así, como, pesadísimo. Llegas a la casa reventado. Sin querer hacer nada. Y no te quieres ni hacer un té porque te da huevas. Y te duermes, hasta con ropa, ¿no? O hay veces que piensas que va a ser un día complicadísimo y estás en dos horas y ya estás fuera, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Es difícil. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Espera, o te preguntan. La gente te pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Nos vemos mañana para comer? Pues es que, no sé, porque mañana tengo llamado, igual y sí, ¿no? ¿Pero a qué hora sales? No, no sé. No tengo idea. No tengo idea. Todo puede pasar. Me ha pasado que llega un día y digo, ah, sí, voy a estar un ratito. Y no, termino. No puedes planear tu vida. Estás como, dependes de los tiempos de la producción. Ok, y también formas parte de un gran reto, ¿no? Trabajar con Fernando Sergiana y con Corazón Plim. Es una nueva novela, es más complicado, ¿no? Pues sí, sí, sí. Sí, pero pues bueno, hay que asustarse, ¿no? Finalmente, pues qué. Hay que trabajar a gusto y ya, y hacer lo mejor. Pero pues tampoco es como para asustarse. ¿Qué gusta? Mira, a mí me gustaría, sí, quizá más adelante dirigir, pero bueno, no tengo prisa. O sea, como actor, pues creo que vas adquiriendo algunos conocimientos de dirección, ¿no? Porque... A mí me ha tocado trabajar con directores muy buenos que han sido actores. Entonces, un director que es actor también es padrísimo porque conoce los dos lados de la cámara, ¿no? Entonces, te guía con más facilidad. Y hay cosas que de repente me toca trabajar con directores que solamente son directores que tienen una mirada únicamente de director. Y de repente uno como actor los complementa, ¿no? Entonces, no sé, como actor pues ya tienes como la mitad. Faltamos la otra mitad. No tengo prisa. Me gustaría dirigir, he dirigido algunas pequeñitas cosas de teatro. Quiero dirigir una obra, pero no he tenido tiempo y sí, más adelante, pero por explorar más, ¿no? Por querer... O sea, yo soy actor, eso es lo que más me gusta, ¿no? Quisiera quizá estudiar psicología, pero también como por ser mejor actor, ¿no? O sea, todo lo que trato de hacer en la vida es como para ser mejor actor. O sea, si aprendo a cocinar comida china es por tratar de ser mejor actor. En mi casa construí una parrilla para hacer carnes y yo la construí. O sea, yo hice la mezcla, no sé mucho de albañilería, pero dije, bueno, quiero sentirlo porque si me toca un personaje, pues... Entonces, no sé, o sea, siempre hay que andar aprendiendo de todo tipo de cosas, porque nunca sabes cuándo las vas a aplicar, ¿no? Para un personaje. Te tienes que volver así como multidisciplinario, multifácil. ¿Me puedes platicar algo chistoso que te haya pasado ahorita en el set? ¿Ahorita? ¿O en otros días durante la grabación? Bueno, el otro día me estaba cambiando en el cam... son unos campers como móviles, o sea, pues... Y había uno... yo me estaba cambiando y estaba en calzones, hablan por teléfono. Y de repente alguien abrió la puerta y habíamos terminado todos, entonces todo el mundo estaba por ahí, así. Yo en calzones y un tipo, alguien, no, ni siquiera vi, era alguien de... De los que llevan los campers. Abrió la puerta de par en par y yo tenía el teléfono así, yo hablando por teléfono en calzones. Y nada más me le quedé viendo así como, oye, brother, estoy en calzones, ¿no? Así como, no te molestaría cerrar. Pero no le dije nada, ¿no? Nada más como que dije, bueno, a ver a qué hora a este hombre se le ocurre cerrar la puerta. Y yo en calzones así, la gente pasaba y todo el mundo me decía, güey, ¿qué haces en calzones? Y yo... Pues yo estaba en una llamada, ¿no? Y bueno, eso estuvo chistoso porque pues ahí ya, todo el mundo me vio en calzones. Durante un buen rato hasta que como que el tipo entendió que tenía que cerrar la puerta, ¿no? Ya que abrió sin tocar ni nada. Se pasa que se quería observar. A lo mejor. A lo mejor. Yo creo que sí. Un juego catalán, los invito a que vean huérfanas a partir de este lunes 29 de agosto a las 7. Sí, es a las 7, ¿verdad? Sí, bueno, a las 7. No se pierdan el gran estreno y espero que les guste esta telenovela de Tevasteca y Corazón Films. Ahí voy a estar yo, mi personaje se llama Jonathan. Y bueno, yo también espero que me puedan seguir en Twitter. Tengo una cuenta que es arroba Hugo Catalán. Y tuiteo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!